Conversar, ponernos de acuerdo. Ocho de la noche del domingo y con esos dos objetivos bajo el brazo. Timoneles de Chile Vamos, senadores y ministros llegaban a la casa del presidente Piñera. Todos, menos la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe. Entiendo que el problema es de agenda, no podía asistir, pero va a estar representada a la UDI. El llamado del mandatario era uno solo, lograr acuerdos en el proceso constituyente, especialmente en paridad, la piedra en el zapato de Chile Vamos. Dos horas de reunión y finalmente salió humo blanco. El oficialismo acordó una fórmula de paridad distinta a la aprobada en la Cámara de Diputados con votos de RN, Evópolis y la oposición. Esta vez, con el respaldo de la UDI, se anunciaba una lista distrital cerrada. Los ciudadanos votan por una lista y en esa lista los partidos presentan mujer, hombre, mujer, hombre. Y por lo tanto se garantiza la paridad de género sin violar la voluntad de los ciudadanos y garantizando la igualdad del voto. Este es un mecanismo que tiene muchas similitudes en otros países, se utiliza en otras partes. El procedimiento de la Cámara no se utiliza en ningún país del mundo y eso es porque tiene ventajas objetivas. Con esta fórmula lo que hace es compatibilizar, es no meterle la mano a la urna. Eso significa respetar el voto popular con la igualdad entre hombres y mujeres. Con documento en mano, senadores de Chile Vamos socializaban la propuesta con la oposición, que consiste en que cada pacto y partido que lo conforma deberán presentar candidaturas alternando entre hombres y mujeres. Los votantes no marcarían preferencia por una persona, sino que por un partido. A partir de los votos que obtenga cada pacto, se asignará la cantidad de escaños en una eventual convención constituyente. Sin pronunciarme sobre el punto, hoy día las personas más bien tienden a votar por personas que por listas. Pero eso no significa que se desacredite un mecanismo si es eficiente. Fórmula nueva que dejó opiniones divididas en la oposición, cuyos votos serán clave para aprobarla en el Congreso. Lo que hace es retroceder respecto de lo que aprobó la Cámara de Diputados. Evidentemente la UDI se ha impuesto y la UDI tiene un poder de veto, ya lo sabemos. Vamos a analizarlas en su mérito y con la mejor disposición y de buena fe para generar un entendimiento sustantivo que nos permita garantizar esa paridad. Los partidos de Chile Vamos comprometieron su respaldo a esta nueva fórmula, sin embargo en RN no se quedan con un solo camino. Nosotros esperamos que esto resulte, que esto funcione, pero obviamente es parte de lo que habrá que conversar con la oposición. No estamos dispuestos a casarnos nosotros ahora sí con una fórmula que sea inviable, que tire al suelo la paridad de género. Eso sí que no. Vamos a hacer el esfuerzo para que esta fórmula tenga un apoyo transversal. Pero a pesar de que se logró un acuerdo en paridad, independientes y pueblos indígenas, las relaciones de la UDI con Chile Vamos siguen congeladas. Así, lo dejó claro ya que Limán Riselvergue será el Consejo General de la UDI el que decida este domingo. Yo creo que esto da esperanza en la medida en que estos acuerdos se respeten. Nos gustaría seguir en Chile Vamos, pero representando las ideas de derecha. Este es un gobierno de centro derecha, no es un gobierno de centro. Yo no les voy a estar rogando que descongelen la relación. Ellos tendrán que ver cuando la descongelan, ellos la congelaron. Está bien. La fórmula del oficialismo será ingresada a la Comisión de Constitución del Senado.